Sal, mi amor, sal, sal, que llegué yo, sal La tristeza de mi alma, se fue corriendo Con el filo en su mirada, se marchó en llanto Por ti, por ti, por ti, no hay un viernes que se lo creer Por ti, por ti, por ti, no hay un día que no vivas contentos Y si te dicen que yo, a los que te tengo y otras mujeres No prendes atención, que se la víctima en tanto cuento Hay tanto sufrir y sufrir, tanto llorar y llorar Pero hoy estoy contento De ese baile sufrimiento Que se ubique en otra parte Y tu cuerpo es de tu cuerpo Ay, por ti, por ti, por ti, no hay un viernes que no me lo pegué Por ti, por ti, por ti, no hay un día que no vivas contentos Y te dicen que yo, a los que te tengo y otras mujeres No paremos el amor, que se la víctima en tanto cuento Pero si crees, pierdes ¡Abre Pablo Durán con mucho cariño! ¡Vaya! ¡Aquí está la moda! ¡Sí, señor! ¡Aquí está la moda! ¡Sí, señor! ¡Aquí está la moda! ¡Sí, señor! ¡Claro, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey el americano, papá! ¡Ey! ¡A la querida Lilia Barrio! ¡Saludos a mi compañero José Iván! ¡Que Dios la bendiga! ¡A la querida! ¡A la querida! ¡Con mucho cariño! ¡Pero con un cariño! ¡Sí, señores! ¡A la querida! ¡A la querida! ¡A la querida! ¡A la querida! ¡Que viva la vida! ¡Y que fueran los pesares! ¡Que viva la vida! ¡Y así será! ¡Que viva los aumentos! ¡Que viva la vida! ¡Ellos son su canso! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡Con gusto! ¡A la querida! ¡No! 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 Para pasar mi alma No le hicieron el desierto Que había en mi pecho Cuando la desilusión De mi quiso burlarse Como un ángel aparece Tú para salvar Ay, por ti, por ti, por ti No hay un bien de que no me lo pegué Por ti, por ti, por ti No hay un bien de que no viva contento Y si te dicen que yo No pones de que no me lo pegué No pares con amor Es el agendimentando Para la familia Infino Mudebar Infino Mudebar Juan Muzo Y ahora con ustedes Les presento A un grande del folclore vallenato El maestro Rodolfo Castilla Polo Por favor, maestro A ver si cambia ¡Vaya! ¡Vamos, Castilla! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, bancho! ¡Él le va a hacer el pase El pase del codo! ¡A ver! ¡El Pulpo! ¡Roberto Castilla! ¡Ay, mamá! ¡El pase de la minita! ¡Haciendo historia! ¡Ay, Bobo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ope Tremendo!